y hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y vamos a traer gromitillats el board para que no se da donde ponerlo buscar una buena posición ahí ok y buena gente y vamos a empezar con gromitillats espérate y vamos completando todo pero inevitablemente ya me lo pasé pero igual importa Final Ultimate Custom Night consejo para invitar a los animatrónicos parte 1 vamos carga carga que encienda basura electrónica voy a probar voy a probar y 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